Vamos a hablar acerca de los ritmos circadianos en la atención. Primero quiero comentarles que en la vida cotidiana, la mayor parte de las personas suponemos que tenemos la misma capacidad para llevar a cabo cualquier actividad, siempre y cuando estemos despiertos, de tal forma que no importa si es en la mañana o si es en la tarde, a mediodía o en la noche, siempre y cuando nos encontremos dispuestos pensamos que podemos hacer las cosas con la misma fluidez, con la misma eficiencia, con la misma velocidad, más o menos este es el supuesto que tenemos, de tal forma que pues algunos trabajamos en la mañana, otros trabajan en la tarde, otros trabajan en la noche, otros trabajan por turnos, cambian su horario de actividades e insisto, pensamos que podemos desarrollar cualquier actividad, no importa la hora del día. Incluso a la escuela se asisten algunos en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche y suponemos que podemos también rendir bien en la escuela, no importa en qué horario bañamos. En general se le tiende a dar preferencia al horario matutino. Hay esta tradición también, es que en la mañana es mucho mejor, que estamos descansados tempranito porque ya dormimos y que eso nos permite rendir mejor, incluso las maestras en las escuelas tienden a ponerle a los niños las materias más complicadas para ellos, que serían español y matemáticas, tempranito en la mañana porque dicen están frescos, es el mejor momento para que se puedan aprender. Lo que hemos estado estudiando en las últimas décadas contradice esto que pensamos de sentido común. Lo que sucede es que hemos descubierto, lo que sucede es que vivimos en un planeta que gira y estos movimientos de rotación producen cambios en el ambiente que nos afectan, que afectan al organismo. Todas las especies, incluyendo el ser humano, se desarrolló en este planeta, la vida surgió en este planeta que gira incesantemente y que nos da ciclos. Durante el día, cuando recibimos la luz solar, aumenta la temperatura en el ambiente y durante la noche disminuye la temperatura y entonces estamos expuestos a ciclos de luz y oscuridad y cambios en la temperatura ambiental y esto ha hecho que en nuestro organismo se desarrollen también ciclos. No solamente respondemos a lo que está sucediendo en el ambiente, sino que los organismos vivos han desarrollado ciclos internos que les permiten acoplarse mejor e incluso adelantarse a la presencia de estos cambios en el ambiente. Entonces estos ciclos internos se les conoce como ritmos biológicos. El más importante de ellos es el ritmo circadiano que implica que nuestro organismo tiene un ciclo de alrededor de 24 horas. Este ciclo permanece aunque estemos en condiciones constantes, aún estando en una gruta, en una caverna donde se mantengan o en un laboratorio especial donde se mantengan estables, la temperatura, la iluminación. De todas maneras, nuestro organismo sigue presentando cambios en el metabolismo, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la secreción de hormonas, en todo. Todo nuestro organismo varía durante las 24 horas. También nuestro cerebro varía durante las 24 horas. Si registramos lo que pasa en el interior de nuestro cerebro, nos vamos a encontrar que los neurotransmisores, la actividad de las diferentes zonas del cerebro va cambiando durante las 24 horas. El cerebro es la base de nuestro comportamiento, de ahí que esto hace bastante posible que también nuestro comportamiento, nuestras funciones neuropsicológicas, nuestros procesos cognoscitivos vayan cambiando durante las 24 horas. Entonces se ha encontrado que tenemos un reloj circadiano que nos da estas variaciones internas. Este reloj circadiano es incluido por los ciclos de luz, los ciclos de iluminación, de temperaturas o de alimentación pueden mover la fase del reloj circadiano. De tal manera que, por ejemplo, cuando viajamos a Europa, pues nuestros ciclos se van acoplando al nuevo horario y esto sucede de manera paulatina y algunos ciclos rápidamente adoptan el nuevo horario y otros ciclos internos, algunas hormonas se tardan hasta semanas en cambiar al horario de Europa. Este reloj circadiano modifica toda la actividad de nuestro organismo y la actividad cerebral modifica los procesos cognoscitivos, los procesos neuropsicológicos del ser humano y eso lo estamos estudiando nosotros desde ya bastantes años. Se ha encontrado que lo central en esta modificación es que este reloj biológico modifica tres funciones cognoscitivas básicas, la atención, la memoria y las funciones ejecutivas y esto ya modifica todo el rendimiento del ser humano. En este momento vamos a presentar nuestros hallazgos acerca de los ciclos en la atención. La atención no es algo único, tiene varios componentes, tenemos la alerta tónica que es la capacidad para responder en general a nuestro ambiente, digamos es el nivel de alerta, mantenernos activos, despiertos. Alerta básica es la capacidad para responder cuando tenemos una señal de aviso, cuando estamos preparados para ello. Atención selectiva es la capacidad para filtrar información, para responder a unos eventos e ignorar a otros. Podemos tranquilamente platicar con alguien y concentrarnos en ello a pesar de que sea una reunión y haya otras pláticas alrededor. Igualmente, si es más interesante la plática vecina, pues podemos enfocarnos hacia la plática vecina, ¿verdad? Y a la pareja la podemos ignorar un rato. Esto es lo que nos da la atención selectiva. La atención sostenida es la capacidad para enfocar nuestra atención durante periodos prolongados, desde minutos hasta horas. Bueno, estas funciones dependen de la actividad básicamente de dos sistemas cerebrales. Uno es el sistema reticular, que está en la base del cerebro, y el otro es el área frontal, especialmente la zona prefrontal. Para estudiar estas funciones, recurrimos a invitar participantes voluntarios y los registramos en el laboratorio en condiciones constantes. Controlamos la temperatura ambiental, el nivel de iluminación y la persona no duerme durante un periodo de 30 horas. Y las podemos así seguir, reclinadas siempre, también controlamos el nivel de actividad. Y cada hora les presentamos una serie de mediciones, llevamos a cabo una serie de mediciones, medimos la sondolencia, su calzancio, su atención, y medimos otras actividades, les damos una pequeña porción de alimento y luego un descanso. Esto es cada hora, de tal manera que podemos registrar su atención durante un periodo prolongado. Y lo que hemos encontrado es que la atención se mantiene alta durante el día, especialmente durante la tarde y la noche, todos los componentes de la atención. Luego, hacia la noche, hacia la una de la mañana, dos de la mañana, la persona empieza a disminuir su capacidad para concentrarse, para filtrar información, para responder al ambiente. Y hacia la madrugada y primeras horas de la mañana, es solo el momento, el peor momento. Pero esto abarca hasta las 8, 9 de la mañana. Todavía hasta esas horas nos encontramos bastante bajos en nuestra capacidad de atención. Es hasta las 10, 11 de la mañana que otra vez ya mejora nuestra atención. Entonces, como ven, durante la mañana no estamos en las mejores condiciones. Ni durante la madrugada, ni durante la mañana. Si registramos lo que pasa durante la ejecución de esta tarea, vamos a observar que a las 10 de la noche, el nivel de actividad es muy alto. La persona está respondiendo esta tarea durante 12 minutos y se mantiene respondiendo muy bien, muy alto. Y también cuando registramos su actividad cerebral, notamos ondas rápidas en todo su cerebro. En cambio, a las 7 de la mañana, la persona tiene fluctuaciones, no logra concentrarme eficientemente e incluso decae su actividad hacia el final de los 12 minutos. No puede sostenerlo más. Y si vemos su actividad electroencefalográfica, vamos a ver que se presentan ondas de somnolencia. La persona está entrando a etapa 1 de sueño y se está quedando dormida. A pesar de que se está respondiendo. Sigue respondiendo, pero se está quedando dormida. Nunca se queda totalmente dormida. Sigue tratando de darle seguimiento a la tarea. Bueno, esto tiene un gran impacto sobre muchas áreas. Todos estos descubrimientos se pueden aplicar al trabajo. Por ejemplo, si ustedes ven entonces, el trabajo durante la mañana puede tener problemas. De hecho, mucha gente en la mañana utiliza algunos recursos para mantenerse despierto, especialmente durante las primeras horas. El café, por ejemplo, es un estimulante del sistema nervioso central. Y muchísima gente en todo el mundo que tiene que ir a un turno matutino, utiliza el café. Que eso produce una activación del sistema nervioso. Pero obviamente estamos tratando de compensar este problema. Durante la mañana, en los niños, también al asistir a la escuela, no nada más los niños sino los jóvenes, los adolescentes, también muchos se están quedando dormidos durante las primeras horas de la mañana. Entonces, hay incluso experiencias en Brasil, promovieron un cambio en el horario en los niños. En lugar de que entraron temprano en la escuela, durante algunos años, entraron más tarde en la escuela. Y los niños mejoraron muchísimo en su rendimiento escolar. Muchos turnos de labores atentan contra esta organización circadiana. Los turnos, los mejores turnos serían los desperdinos. Sin embargo, a la gente no le gusta, porque interfiere con las actividades sociales. Pero el turno matutino también interfiere con este reloj circadiano. Los turnos nocturnos, los turnos rotatorios. Entonces, necesitamos aprender a convivir con nuestro organismo. Nuestro sistema circadiano tiene reglas. Tenemos que aprender a hacer el caso, porque de otra manera tenemos problemas. No solamente en la tensión, sino esto desencadena luego una serie de enfermedades a largo plazo. Se ha encontrado que el atentar contra los ritmos circadianos, por ejemplo, en los turnos rotatorios o turnos nocturnos, favorece que aparezcan trastornos metabólicos, trastornos digestivos, trastornos cardiovasculares. Entonces, la pequeña conclusión de esta plática es, hay que reconocer, identificar nuestros ritmos circadianos y empezar a programar nuestras actividades de manera que sean acordes con nuestro organismo, con nuestros propios ritmos. Muy bien, les agradezco su atención. Gracias. 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 Gracias.